...del 12 de enero de 2023 al 12 de enero de 2017. Lo anterior de conformidad fue establecido por los artículos 54, fracción 15, 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Tlaxcala y 87 de la Ley Laboral de los Departadores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadanos licenciados, Miguel Ángel Zapale Hernández y Raímpico Amador García. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen y desempeñar real y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Tlaxcala? Si no lo hicieron así, el Estado y la Nación se los demandan. Gracias. Gracias.